¡Suscríbete y activa notificaciones! Era de noche. Dos niños habían ido al entierro de su tátara abuela. Salieron a caminar por el cementerio y luego de jugar un rato, se quedaron dormidos bajo un árbol. ¡Mati! ¡Nos quedamos dormidos y se fueron todos! El cementerio ya estaba cerrado. No había salida y los muros eran muy altos para poder saltarlos. Cuando se hicieron las doce, comenzaron a escucharse ruidos extraños. ¡Mirá! ¡Los muertos están saliendo de las tumbas! ¡Corré! Cientos de zombis caminaban hacia ellos. Cuando de repente uno de los niños vio que de una tumba cercana colgaba una campana. ¡Pará, pará, pará! ¡Tengo una idea! El niño agarró la campana, la levantó bien alto con su brazo izquierdo y la hizo sonar muy fuerte mientras gritaba. ¡Terminó el recreo! ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de volver a su lugar! Los zombis obedientes fueron volviendo a sus ataúdes y los niños esperaron que saliera el sol para volver a sus casas.